Una vez más Señor, aquí estoy rendido delante de Ti Yo necesito de Ti para seguir adelante Porque sin Ti no tengo fuerza Señor Aleluya Caminando voy En el camino Que Dios me marcó Para llevar El consuelo A los que lloran Ayúdame Señor Para seguir Arribando A tu pueblo Y a traerlos de Dios A tu pie He pasado los momentos más difíciles de mi vida Momento donde digo ya no puedo más Pero tú me has ayudado Cuáles las lágrimas Oh, pero tú me has fortalecido Amén 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 He encontrado Tristeza y dolor Lágrimas y felicidad Y también Es precioso y humildo yo no Así debe ser Para luchar Definido estoy Para seguirlo Dispuesto a luchar Hasta el final Te han humillado, te han despreciado, te dicen que no vales nada, pero para él vales mucho, él entregó su vida por ti. Ánimo, sigue luchando, sigue luchando, esfuerzate. Cuántas veces has llorado y dicen que no vas, él te dice yo estoy contigo, él te dice aquí estoy. Sigamos luchando, no importa, nuestra recompensa está con Cristo Jesús, ánimo, luchemos. Sigamos. 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 Sigamos.